Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la vida. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra cueva y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de cueva es toda cavidad subterránea, caverna, gruta, natural o artificial. En Palestina son numerosas las cuevas. El hombre primitivo vivió en ellas y en épocas posteriores como refugio temporario o para esconderse de los invasores. Durante toda la historia de Palestina se las usó a modo de sepulturas. Las más famosas de estas es la de Machpelah, donde se enterraron miembros de la familia de Abraham. Lázaro se sepultó en una cueva. Hallazgos recientes en la zona del Mar Muerto muestran que muchos integrantes de una orden religiosa vivieron en grutas o cuevas en los tiempos de Cristo. Menciones relevantes de cueva en la Biblia Lot habitó en una cueva él y sus dos hijas. Génesis 19.30 Cinco reyes se escondieron en un sitio de estos en Maceda al ser derrotado por Josué. Job 10.16 En tiempos de los jueces, cuando los madianitas afligían a los hijos de Israel, se construyeron cavernas en los montes para esconderse. Jueces 6.2 Lo mismo hicieron ante la opresión de los filisteos. 1. Saúl 13.6 David se ocultó en la cueva de Adulam y luego, estando en otra, perdonó la vida a Saúl, que entró al mismo lugar para satisfacer una necesidad fisiológica. Esta palabra se traduce del término hebreo mea-ra y del griego espe-lai-om. La voz hebrea hor o hor denota un agujero, a veces de suficiente tamaño, como para dar cobijo a varios hombres. Otras palabras hebreas que significa agujero es Mejil-la. En las zonas calizas de Palestina abundan las cuevas, el monte Carmelo y los alrededores de Jerusalén. Por ejemplo, se encontraban plagados de ellas. Las escrituras las mencionan con frecuencia, a veces en sentido figurado. Algunas eran tan grandes que tenían capacidad para cientos de personas y se usaron como moradas permanentes. Tal es el caso de Petra. Aunque también, como refugio, sepulturas, cisternas, establos y almacenes. En estos abrigos naturales se han recuperado muchos objetos antiguos valiosos. Las cuevas como refugio. La gente se refugiaba en las cuevas, en los momentos en que acechaba el peligro. A los muertos se les solía enterrar en estos sitios, pues el suelo rocoso de gran parte de Palestina hacía difícil cavar sepulcros. Las cavernas solían utilizarse de almacenes, en especial en tiempos de peligro. Por ejemplo, para proteger las cosechas de las impulsiones medianitas en los días de Gedeón. El significado bíblico de cueva es un lugar hundido en la tierra, ya sea formado por la naturaleza o por el hombre. Lob y sus hijas, tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, se fueron de Soar y habitaron en una cueva. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido redaccionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com